Por gestiones de las señoras Ricardina Albuja y Luis Escobar, pertenecientes al adulto mayor, lograron conseguir una silla de ruedas de la Fundación Vista para Todos, a través de la Fundación Marta Estrella, para el reconocido Chomelito, una de las viejas glorias del deporte mejiense. Y yo doy gracias a Dios y a nuestra gestión y todo, que nos han regalado esta silla de ruedas. Muchas gracias, muchísimas gracias por tener ya con que movilizarle, tanto para los paseos como para aquí también, el que se mueva de su casa acá al grupo, y también para que se vaya, y yo me siento muy feliz con esta silla de ruedas. Porque cuántas instituciones han venido a nuestro grupo y nunca nos han cumplido, jamás nos han cumplido ni nos han apoyado nada. Nosotros aquí en la Cruz Roja nos valemos de nuestros propios, de nuestros bolsillos, para poder hacer cualquier cosa. Y siempre pedimos que nos acompañen y nos ayuden en el momento en cuando nosotros salimos quizás a vender algunas cosas antiguas al frente a la iglesia o ahí en la iglesia. Y siempre pedimos a la comunidad de aquí del Cantón Mejía que nos ayuden, que nos colaboren, porque nosotros, este grupo que nosotros tenemos solamente nos mantenemos por nosotros mismos. Bueno, digamos, tomando muy en cuenta que usted viene también de una familia de deportistas, siempre nos recordamos de Ismael Escobar, que fue el primer campeón nacional que le dio a Pichincha en el campo del ciclismo. Pero vea, la obra de beneficencia. Ustedes están sin lucro personal y todos los que están aquí, pues, colaborando, porque algún rato, si Dios nos da salud y vida, también estaremos por el mismo camino. Sí, todos vamos por el mismo camino. Y yo, como les digo a la gente que me han preguntado qué necesitamos, nosotros no necesitamos nada acá. Lo que necesitamos es la buena voluntad y la ayuda de los hijos para que vengan para acá y se unan acá a nuestro grupo. Nosotros no necesitamos que tal vez nos den mucho dinero, no. La más es la voluntad y que ellos, como ustedes bien ven, nos ven aquí en la gimnasia, gracias a Jacqueline Figueroa, que nos acompaña todo el tiempo, sin tampoco ni recibir quizá ningún beneficio de nosotros, ni plata, pero ella está siempre con nosotros. Nosotros más éramos por el adulto mayor y por la niñez. Para mí, mi vida, los guaguas. Por eso era lo que manejaba las guarderías y todo. Pero Dios sabrá por qué ahora estoy aquí perteneciendo al adulto mayor de la Cruz Roja. Pero con todo, Dios te me dé más fuerzas para seguir colaborando con lo que puedo para tanto el adulto mayor como para los niños. Sí, a doña Ricardiana lo conocemos, no de ahora, sino de cuando comenzó, pues no, y habíamos estado por ahí juntos dentro de lo que es el campo del periodismo. ¿Y eso es de cuántos años? Unos 20 años. Sí, unos 25 o 20 años, dicen ya. 20 años de manejada. Hemos manejado la guardería. Pero, bueno, así es la vida. Pero con todo, mi corazón está con todos los guaguas. Sí, los guaguas y para los mayores, éramos más para los guaguas y para los mayorcitos que no pueden defender. Dios les pague a la fundación y a todos los que hayan tenido que ver con este regalo, que Dios les pague, que Dios les ha de premiar y les ha de dar mucho más de lo que...